Capítulo número 5. Hoy les voy a hablar sobre Dating. Hoy vamos a estar hablando sobre Dating o en español, saliditas tremendukis que antes puedes tener o salidas con alguien que ya estás en una cita, de eso quiero platicarte hoy. Este capítulo lo vamos a dividir en dos porque te quiero decir varias cositas y si no se va a volver muy largo. Entonces, vamos a hablar de seis puntos que creo yo que son súper importantes para que los tomes en cuenta cuando estás saliendo con alguien. Lo primero, y esto es súper típico y clásico de nosotras mujeres, es que nos casamos de una vez con la persona. Literal estás saliendo y ya te imaginaste el vestido, ya te imaginaste la boda y eso no ayuda para nada porque al final si están saliendo pueda que sea tu novio o pueda que no sea tu novio. Entonces, por favor, te pido que en el momento que traigas esos pensamientos a tu mente, solo déjalos. Decir, no, 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 apenas se los estoy conociendo, ni siquiera es mi novio como para estar pensando en una boda. Punto número 2. No lo idealicés. Descubrilo sin miedo. No pretendas que no vaya a cometer ningún error mientras están saliendo porque obviamente va a pasar. Entonces, te recomiendo que mientras más te mostres tú tal como sos, creo que eso le va a dar la apertura a él para que también él se muestre como es. Así que no se tengan miedo de cometer errores, de contarse cosas que tal vez no han hecho bien porque eso ayuda a la honestidad y genera confianza. Número 3. Conocerle cómo es la interacción con su familia y cómo es con sus amigos. Es súper importante que veas cómo él trata a su mamá o cómo trata a su papá y obviamente cómo es con sus amigos. Que ella lo dice. Pero, yo me recuerdo que una vez Juan Diego me invitó a su casa. Estábamos cabalando esto del dating, estábamos saliendo. Y me recuerdo que era un partido del Barça. Entonces, en ese momento sabía un poco del Barça y estaba un poco picada porque en ese momento el, el... Ay, ¿cómo se dice el entrenador? El entrenador era Guardiola. Entonces, me digo, sabía un poquito de fútbol. Entonces, me recuerdo que mi mamá había regresado de un viaje y mi hermano y yo le habíamos pedido una camisa del Barça. Entonces, llegué con mi camisa del Barça que nunca más me la volvió a poner después de ese día. Pero, de verdad, estaba interesada en el partido. Y yo vi en ese momento cómo Juan Diego trataba a sus papás, cómo era con sus amigos, un ambiente súper relajado. Me sirvió muchísimo más para conocerlo con su círculo cercano. Y hasta el día de hoy me sigue reclamando que ya no me puse la camisa. Pero es que después de ahí ya no siguió Pep Guardiola. Entonces, ya no fue lo mismo el fútbol. Entonces, tres puntos súper fáciles que creo que te pueden ayudar en el dating. ¿Dating? Entonces, tres puntos facilísimos y básicos que creo que te pueden ayudar en el dating. Número uno, no te casés con él en la mente. Número dos, no lo idealices. Número tres, conocerlo como es él con su familia y con sus amigos. Así que, espérate los otros tres puntos que la próxima semana te los voy a dar para que sepas qué hacer cuando estás saliendo. Recuerda suscribirte y darle like a este video. Y nos vemos la otra semana. Chao. Chao. Gracias por ver el video.